Los perfumes opacos, raban, vaca, los giles no dan, no llegan, no altan la gran Deje encuentro en una bar con mis panas, en breto mamuela Estirando de la poli, gata, vente, tajo mi shorty, pagando hubaytori Pagallado estamos tomando unos honey, tranqui que ando con mi cori Pagamos a jubrar las moni, en la guata, hasta la fori Tirando de la poli, gata, vente, tajo mi shorty, pagando hubaytori Pagallado estamos tomando unos honey, tranqui que ando con mi cori Pagamos a jubrar las moni, en la guata, hasta la fori Forza, polito, palatrasco, ando con mi copa esta noche bien bellasco Somos anti-giles, también anti-paco, fracas, modelame esta noche con la gucci y los tacos Los perfumes opacos, rapan, vaca, los giles Los giles no dan, no llegan, no van tan aquean Te secuestro en una van con mis panas, en breto mamuela Porque andamos de la mata, hijo de la gran maraca En el escuelo en dos par de gatas, quítate las patas Y dejemos ratatata, parte pana que pone la guata Tirando de la poli, gata, vente, tajo mi shorty, pagando hubaytori Pagayao, estamos tomando unos honey, tranqui que ando con mi cori Pagamos a jubrar las moni, en la guata, hasta la fori Tiene de la poli, gata, vente, tajo mi shorty, pagando hubaytori Pagayao, estamos tomando unos honey, tranqui que ando con mi cori Pagamos a jubrar las moni, en la guata, hasta la fori Ah, 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 porque andan de la fushi, yo bajo la gushi Bájame la puji, gata, vente, tusi Se lo meto en la maca y después pa' yacuji Detonamos los paris, los cajeros, la musi, mujiga Los logi, dejemos la quita, calumbran pistolas, disparan, no les da Andan de la perra y de frente, atrapa a tu gata cuando canto la deuda La vereda es buena, brrr, pa' Miami dando unos trrr De los paris, de los allá de la vereda La vereda es buena, brrr, pa' Miami dando unos trrr De los paris, de los allá de la vereda Y este, brrr, 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 ah, fue menor, ah Y a tu jae, que ne, y a tu jae, que ne homo Brrr, librando de la poli, gata, vente, tajo mi shorty Pagano hubaytori, pagayao, estamos tomando unos honey Taki que ando con mi cori, paga más jubrar las moni, en la guata, hasta la fori Librando de la poli, gata, vente, tajo mi shorty, paga No hubaytori, pagayao, estamos tomando unos honey Taki que ando con mi cori, paga más jubrar las moni, en la guata, hasta la fori Vizcaju, dámelo Brrr, 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 ah, sumelo Y a tu jae que ne homo